El uso de tecnología LIDAR en el área de Petén reveló magníficas edificaciones que han sorprendido al mundo al ser mostradas en parte en un reportaje documental de NatGeo. Arqueólogos por años han trabajado en el lugar y esta tecnología es un avance muy importante para esta ciencia. Para lograr aprovechar al máximo el descubrimiento son necesarios grandes capitales, por lo que el ministro de Cultura, José Luis Chea, manifestó que buscaría apoyo nacional e internacional, lo que alarmó a la Asociación Guatemalteca de Arqueología, que emitió un comunicado al respecto, ya que sus declaraciones fueron en opinión de la asociación respecto a proponer concesionar la protección y manejo de los sitios arqueológicos. Estuardo Estupinian, director de comunicación del Ministerio de Cultura y Deportes, aclaró vía telefónica que fue una interpretación errónea. Comentamos que el Ministerio de Cultura y Deportes, bajo ningún punto de vista, está iniciando una acción para concesionar los sitios arqueológicos o los hallazgos revelados por el documental de la DIO, sino que está buscando alianzas de apoyo, tanto nacionales como extranjeras, para poder desarrollar estas investigaciones arqueológicas. Para lunes a las dos y media de la tarde está prevista una reunión en el Ministerio en la que se explicarán los pormenores del proyecto a la asociación. Gracias. 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 Gracias.